¿Qué porcentaje de casos se ha dejado de captar? Como yo indicaba anteriormente, generalmente hay un 20% de casos que no se logran captar, pero cuando hay circulación magnificada, una circulación comunitaria fuerte, este porcentaje se aumenta y entonces posiblemente en zonas de la gran área metropolitana hemos llegado incluso a una captación o no captación de un 40% e incluso en algunos momentos hasta de un 50% de los casos. Esto no es igual en zonas en donde no hay tanta circulación, en donde todavía los sistemas de vigilancia están suficientemente con solvencia para hacer todas las actividades de seguimiento, trazabilidad e identificación de los casos y posiblemente ahí se manejen porcentajes parecidos justamente de no detección, de un 20% a lo sumo un 30%, pero eso es variable, eso va a depender justamente como indicaba de la cantidad de circulación que haya y obviamente del recurso disponible para esa atención. Gracias por ver el video.